¡Suscríbete! No iba a ganar, entonces vine a disfrutar y a pasármelo bien con amigos. O sea que guay, ¿no? El año pasado fue una experiencia muy buena, muy buena. A pesar de que el vestido era incómodo de morirse, el resto estaba bastante bien. ¿Esta vez estás más cómoda con el vestido? He aprendido, el tacón es ancho, el vestido abriga un poco más, no es palabra o no. O sea que... sí, 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 sí. He aprendido la lección. Has aprendido la lección, hay que ir cómoda, ¿no? Sí, porque esto son muchas horas de pie y hay que tener buena cara y a mí el tacón me machaca mucho. Bueno, seguro que este 2016 tienes muchos proyectos, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? Bueno, pues se estrenaba en abril, se estrenaba Toro, de Quique Maillo, y luego están pendientes de fecha Acantilado Elena Taberna, Guernica, de Coldo Serra, y la serie... sí, estoy ahí, ¿eh? Y la serie de televisión Apaches, de Antena 3, que todavía no sabemos qué va a pasar. Depende de Antena 3, por supuesto. Hijo, si por mí fuera ya lo hubiéramos visto todo, porque mi madre me da una tabarra con cuando se estrenan las cosas, que ni me la creo, pero sí, como no es decisión mía, a esperar y punto. Claro, no, desde luego vamos a tenerte mucho en el cine y eso es importante, y bueno, ¿alguna película que este año te haya destacado? Evidentemente te voy a decir la mejor, pero ¿alguna que quieras destacar de este año de la cosecha del cine español? ¿De películas españolas? Pues sí. Mira, estoy muy contenta de que Techo y Comida estén las nominaciones, porque por lo general yo soy muy fan de las pelis pequeñas, creo que necesitan toda la visibilidad posible, y las nominaciones que está teniendo y los premios que está teniendo Natalia son estupendos para eso, ¿no? para promover un poco más el cine un poco más independiente y que es Yes, we can, o sea, que se vea que con ganas de sacar una película al final tú sale pa'lante, así que estoy muy contenta de que Techo y Comida esté. Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid García-Junson, estamos aquí en Los Primos Feroz, mando un saludo muy grande para Movie.